Hola, hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente tratando de dejarles contenido, ya sé que estoy ausente, lo siento, tengo una vida muy ocupada, pero bueno, aquí les voy a mostrar de la manera que yo hago mi pan de plátano. Comienzo en el vaso de la licuadora agregando 4 huevos de tamaño normal, ya que los tienen en la licuadora, vamos a pasar a agregar media taza de azúcar morena, no les recomiendo que utilicen de otra azúcar porque queda muy dulce. Después vamos a pasar a la licuadora, vamos a moler y en lo que está moliéndose vamos a derretir una barra de mantequilla, la vamos a meter al microondas, vamos a ir derritiendo levemente de 30 a 10 segundos, no me gusta sobrecalentarla. En lo que se derrite, vamos a checar nuestro batido, como pueden mirar ya está listo, lo vamos a dejar reposar y vamos a pasar con nuestros plátanos. Los plátanos tienen que estar ya maduros, más o menos así o más, está bien. Yo utilicé 4 plátanos, pueden utilizar 3, los van a ir poniendo en un bowl, no puse el proceso, olvide grabar, pero lo van haciendo así de esta manera, aplastándolos con un tenedor, hasta que tengan más o menos esa consistencia. Vamos a agregar 2 cucharadas de royal o polvo para hornear, como le puedan llamar. Le pongo también vainilla, extracto de vainilla, igual 2 cucharadas, puede utilizar la marca que ustedes quieran o la vainilla original que ustedes quieran, la canela, le ponen la cantidad al gusto, no es una cantidad exacta. Harina, utilizamos 2 tazas de harina de todo uso, pueden utilizar harina integral o de trigo, sabe un poquito más rico el pan también. Es otra cosa que les recomiendo, sal, para que quede entre dulce y salado, queda muy delicioso. La sal también es al gusto, no es algo con una cantidad exacta. Revolvemos muy bien antes de agregar nuestro batido. Hay que sacar la mantequilla, ya bien derretida, y vamos a agregar a nuestra harina. Igual, batemos o revolvemos, como le quieran llamar, ya saben, mi forma de hablar es media rara, pero bueno. Hasta tener esta consistencia, que ya está la harina bien integrada, alba, banana, la mantequilla, la sal, o sea, todo lo que pusimos que esté bien integrado, y vamos a poner nuestro huevo con el azúcar. Aquí empezamos a revolver nuevamente, hasta que tengamos una consistencia espesa. Tómense su tiempo, no vayan a la carrera, porque esto no es de prisa, puede tomar máximo 10 minutos en preparación, o sea, en preparar todo esto, o menos, la verdad no conté muy bien el tiempo, pero creo que son 10 minutos. La consistencia, más o menos, va siendo esta. Y así queda. Tiene que quedar muy, muy suavecita. Aquí tengo yo mi, mi, mi reflectario, o mi, no sé cómo le llamen a ustedes, este, mi traste para hornear, o como quieran llamarle. Me gusta limpiarlo muy bien antes de utilizarlo, aunque ya está lavado y todo, me gusta limpiarlo, que no esté húmedo ni nada. Yo utilizo de dos tipos de spray para cocinar, uno es el aceite vegetal de oliva, y el otro es para hacer pancakes. Así lo pueden dejar ustedes, pueden agregar directamente ya la, el batido que hicimos. Yo, esto es algo opcional. Me gusta espolvorearle poquita harina. Ya no se necesita, pero a mí me gusta hacerlo. Ya teniendo eso, agrego yo mi, mi batido, mi mezcla, como le quieran llamar. Ya le dije que yo hablo medio raro. Lo agregamos. Después de que agrego la mezcla, lleva, en la parte de arriba, se le pone, no es molida, o quebrada, molida no, o sea, no es quebrada. Ya nomás se le espolvorea por arriba, no se revuelve, solamente se pone y listo. Bueno, como no tenía, no utilicé, así que nada más lo llevo directamente al horno. Ya lo tenía precalentado a 360 grados y el tiempo de cocimiento es 45 minutos, un aproximado. Hay que checarlo con un palito. Vamos a checarlo por varios puntos del pan para verificar que esté completamente cocido, que no esté crudo de algún lado. El pan ya está listo, pero a mí me gusta un poquito más dorado, de esta manera. Aquí lo dejé enfriar, por eso es que lo miran ya un poquito más duro y ya completamente seco. Este es el día siguiente. Voy a cortarlo para que miren cómo es que a mí me gusta. Cuando tiene la nuez arriba, pues queda un poquito más delicioso. No le corté bien, es por eso que no lo podía levantar. Fue un poco complicado, pero bueno. Quiero mostrarles lo suavecito que queda. Queda bien delicioso. Listo para comerse con un atolito, un cafecito, a echar la loncha al marido, un pedacito para el camino, un snack. A los niños les encanta como snack cuando tienen hambre. Yo, pues obviamente con un cafecito. Y pues nada amigos, eso es todo. Solamente quería mostrarles esta receta que me pidieron hace mucho tiempo y que no se las había podido compartir. Pero nada, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!